Hola cabezas de llame, estamos de regreso con DinoCrisis, justo donde lo dejamos la última vez y bueno, me decidí a seguir jugando, ¿no? porque, why not? Vamos a seguir, igual este juego me gusta, yo no entiendo cuál es la vaina, pero igual si lo apoyan hay más probabilidades de que lo siga jugando Hay una cosa que se me olvidó, que tenía que ir a buscar, no agarré la cosa que había en la... arriba ¡Ah! ¡Fucking shit! No, 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 ok En la oficina donde aparecía el Tiranosaurio Rex, había un código ahí, una cosa que había que meter que yo no lo sabía y al parecer la solución es bastante tonta, pero como uno es lento no se le ocurre en el momento ¡Opa! ¡Opa cachete! Ok, a mejor evadirlos No sé si ellos pueden entrar aquí Ok Tenía que meter esta vaina Y los objetos donde están Llave de panel 1 Mira, examinar Y dice Sol, pero si la ponemos al revés Dice... El kilgafo me veo haciendo esto 705 705 Y la otra ¿Verdad? 705 037 705 037 705 037 Ahora se me olvida cuando lo vaya a poner 705 037 705 037 705 037 705 037 Tarjeta llave L ¿Esta para qué será? Examinar Nada, tiro una L y ya Bueno, ok No hay más nada que hacer aquí entonces Let's go Hola amiguin Chaito Ok Voy a cortar esas transiciones porque qué fastidio Ok, aquí ya podemos pasar Vestíbulo el ascensor Ahí está sonando algo Creo que será esto No El ascensor de la zona baja se necesita una tarjeta de identificación para subir Ok Vestíbulo, sala de conferencias Coño Es que yo sabía Muérete Ay, coño ¿No te vas a morir? Dios mío, pero Cuántos balazos ya te he dado No jodí, como que está vivo porque no ha salido la sangre No jodas, no jodas Ahí quedó toda tuya la mujer esta Pero igual como que anda hemorrágica No tengo de eso Ok, esta partida lo revisé ya Cago en la mierda Acá tengo que venir cuando consiga una tarjeta de identificación Que la necesito para los ascensores Ok Aquí no hay más niños Se ve una sangrecita por ahí Aquí no hay nada Bueno, ahí se ve que puedo subir Por la verga esa Ah, sí Está hemorrágica la niña Pero coño ¿Cómo hago? No tengo nada Suministro Una clavija Ok Sala de conferencias Ay, por favor Que haya algo para Quítame, no sé Una toallita sanitaria Una vaina Ay, mira Aquí hay una llave Esto que es No hay nada Llave de generador B1 Ay Ay Ay, papá Coño Coño Ah, bueno Gale Estás vivo Qué oportuno Verdaderamente ¿Qué es? Otro lagarto No es un lagarto Es un dinosaurio Un dinosaurio Mira, algo realmente malo está pasando aquí Se ha echado a perder toda la misión Siempre es comer o ser comido en el campo De batalla Sin importar contra qué luchas Alguna noticia del doctor A este no le importa nada ¿Cómo que bueno? Normal Tengo que encontrar a Rick Ajá El único que puede arreglarla Creo que es el arma No leí bien Bueno El tipo es normal de la vida Ah, sí Bueno Dinosaurio Normal pues Quisiera ser así en la vida Vale Y aquí no hay un coño Aquí hay algo Sedante Coño Pero lo que yo necesito Es Una toalla sanitaria Creo que tengo que dejar de hacer esos chistes Voy a caer mal A mucha gente Ok Creo que aquí podemos subir Ok Un bicho de estos grandes Como que ya sé Ah, no, no Yo pensé que se le había parado la hemorragia Qué fastidia O sea, eso no se le para Hasta que Le deje el lemosato La cosa esa ¿Dónde fue que yo dejé uno? Ok Parece que no hay nadie adentro Sedante Puro sedante Vestivo en la oficina de director Necesitas una tarjeta Y Para abrirlo Aquí no hay más nada ¿Y dónde estoy yo? Mira No, ya va Voy a cambiar de arma Dios mío Ya va Veneno letal Sedante fuerte Ok No le puedo disparar en el piso Mientras se levanta Porque si no le hace efecto Ok Vamos a esperar que se duerma No sé cuánto tiempo dura dormido el niño Oficina de dirección Oficina de dirección Ya va Ya va Veneno letal Bueno, voy a tener que equipar este Porque si no me va a estar fastidiando Ok, ya llegué ¿Cómo va la búsqueda del doctor? Todavía nada No encontré ni rastro de él en este nivel Entonces solo nos falta la zona subterránea Es el único sitio que queda Pero no hay corriente allá abajo, ¿no? Todavía no Ese sería tu trabajo, Reykina Reestablecer la corriente de la zona subterránea Y entonces Bueno Reestablecer la corriente en la zona subterránea ¿Dónde era que estaba? Ah, aquí está El hemostato Aunque no sé si sigue No sigue chorroneando sangre, niña No, creo que no Ok, vamos a ver mapa ¿Dónde tengo que ir? Uy, Dios Me falta mucho Pues sí Ok Me encuentro aquí Ok Ya sé dónde es la cosa La llavecita que encontré Es para acá Ok Sedante Más sedante Ok Sala de generador de reserva B1 Cerrada por el otro lado Aquí no hay nada Ok Aquí hay que hacer otro puzzle Esto vamos a Arrimarlo Porque siempre hay un objeto Y una guabona Esecto Clavija Ya tengo varios Sacar la batería Ok Rojo, azul, verde, blanco No, no Ya va Primero hay que meter la batería Ok Ahora sí Rojo, azul, verde, blanco Esto no es tan complejo Rojo Azul, verde, blanco Perfecto Sí Sí Imagino que ahora puedo accesar No sé a dónde ¿Eres tú, Regina? Sí Así que ¿Tenemos corriente ya? Tenemos luz verde Gracias a ti Mira Necesito que vuelvas aquí Tengo que contarte algo Ok El audio está como Extraño Let's go Coño, coño Suelta mi cita Fuck Puto Subir Me cagué Ok, ahora sí ¿Qué pasa? Gail me acaba de decir que vio a alguien En el monitor subterráneo Pasó muy rápido, pero estoy seguro de que vi algo Rick, abre la cerradura de la zona subterránea ¿Qué es eso? Es una señal de socorro de un miembro de nuestro equipo ¿Podría ser Cooper? Sí, o puede ser Tom Se infiltró aquí haciéndose pasar por uno de los investigadores ¿Puedes localizar la señal? Viene de fuera del edificio Al este de la entrada trasera por la que entramos Más tarde Nuestra prioridad es el superviviente del subterráneo Puede ser el doctor ¿De qué estás hablando? Estás pidiendo nuestra ayuda No abandonamos a los nuestros ¿Y si es una trampa? ¿Creerías que uno de nosotros fuera a rescatarte? No me importa Voy a correr ese riesgo Recuerda nuestra misión No somos niñeras Así es como funcionas tú No yo Vale Tienes tu acceso al subterráneo Gael, así que muévete Haz las cosas a tu manera y yo las haré a la mía Ese chulo me está empezando a poner nervioso Regina, voy a salir a investigar en el subterráneo Aquí creo que tengo que decidir a quién acompaño Estrategia de Gael Estrategia de Rick, rescatar a tu compañero Creo que esto no afecta en nada al final Vamos a seguir a Rick A rescatar al compañero Aquí tenemos que seguir afuera A donde estábamos antes Esa música me asusta Esa música me asusta Ok Supongo que es por acá La parte de atrás Ahí está Esa puerta antes estaba bloqueada Pasaje al ascensor grande Creo que estoy un poquito Ay coño Mira Estaba descansandito Ay yesito A ver Inventario lleno No hay suficiente para balas escoria Ah, mardita sea Ya va No hay balas Para escopeta Ay Dios Bueno, lo voy a tener que matar Son dos Son dos Me jodí, me jodí, me jodí Me jodí Me jodí, me jodí, me jodí Corre, 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 mujer Ya va, pero es que Cogerá su reacción Bueno, sí Ok Joda Joda Ok Ascensor grande Uff, adrenalina Ay, aquí vienen los Pterosauros Ay coño Pero vale Dame un descansito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios mío Mi fucking gun Ay, la mujer ya está toda macullada Ok Sala de control Y ascensor grande Mira, está toda vuelta mierda Cita Tom Salieron de la nada No tuve oportunidad Tom Tom ¿Puedes decirnos Qué está pasando aquí? Kirk está loco Sus experimentos No tienen nada que ver Con Desarrollo de energía Tom Tom Toma Coge esto Sus heridas son graves Tenemos que llevarle a algún sitio seguro Inmediatamente Ah bueno, no, está muerto Está inconsciente Disco código L Ok Disco de Dekka L Mira como cambia la postura Con la Con la cinemática Vamos a darle algo Porque pobrecita Mat curativo Este grande Ok Ok Estamos bien entonces ¿Será que es por aquí la cosa? Mapa de la zona exterior ¿Guardarlo? Por supuesto que sí Esto que se da Otro bicho de estos Grande Perfecto Lo que no tengo es casi bala Pasaje a sala de energía Más Terosaurios Otro bicho de estos Grande Ok Creo que mientras corren Zigzag No me hacen nada Sala de energía Esto tiene toda la pinta De que se puede arrimar No hay suficiente para sedante Ya tengo muchos sedantes Tarjeta de grúa B1 Ay este es uno de los puzzles Más fastidiosos de este juego Si mal recuerdo Creo que era El verde En el medio Ok Esto como que va Puede llevar un rato Exacto Fuck Ah fuck off Pero que primero Van los rojos Yeah baby Esto creo que va a hacer Funcionar el ascensor Grande Ok Let's get the fuck Out of here Necesito some Ballast Ay papá Ah coño Pero esta mujer También Pero que huevona No si Ay que lindo Opa Tuvi papilla Yummy Ok Mijo Parame Vuela Te está encargando La herida de Tom Ajá Está activado Y ahora Tengo que Avisarle Ahora si Por fin Por fin Tenemos acceso A la ascensora exterior Bien Ahora podemos Bajar directamente Al subterráneo Así que viste a la bestia No Era un Teranodon Verdad Quiero decir Que lo que viste Era un dinosaurio Real Es increíble No te lo dije Es como en esa Película Obviamente Están hablando De Jurassic Park Sala de pruebas P1 Ah y aquí Creo que viene Otro puzzle Si hay que mover Esos Esos bloques Ella Ella está así Como que Que huevo Regina Regina Tenemos que darnos prisas Tom no va a aguantar Mucho tiempo Moveré los contenedores Tú no pierdas de vista A Tom Ok Aquí hay una escotilla Que Escotilla de emergencia No se puede abrir Desde este extremo Eh Si bueno Hay que mover Toda esta mierda Esto también Lo puedo Empujar Hay que sean balas Por favor Que sean balas Hemos tático Cuño de la madre ¿Quién me manda a mí? Está disparando Como loco Ok Se necesita una tarjeta De control Para que funcione La grúa Yo tengo una Tarjeta de grúa B1 Aquí está ¿Vas a manejar La grúa? Sí Of course Ok Este ¿Cómo es que era Esta vaina? Este lo agarro Me voy Dos espacios Arriba Uno A la Izquierda Y después Lo suelto Acá Y acá Y ahí Lo suelto Ok Ahora hay que ver Cual puedo agarrar Dos espacios Hacia arriba Uno hacia la izquierda Y uno hacia abajo Y agarrar Ok Dos hacia arriba Uno hacia la izquierda Uno hacia abajo Y agarro ¿Ahora dónde pongo Esta shit? Ok Lo que puedo hacer es Irme Un paso A la izquierda Y dejarlo Y agarro El que está En el medio Subo dos espacios Hacia arriba Y abajo Uno hacia abajo Lo agarro Ok Dos espacios Hacia arriba Un espacio Hacia abajo Y lo agarro Listo Ahora lo que tengo que hacer Es dejarlo aquí Listo Creo que está despejado Ya Listo Vale Concéntrate en la misión Y déjame el resto a mí De acuerdo Y si Gal te vuelve a fastidiar Dale una paliza De mi parte ¿Vale? No, sí Sigamos entonces No había ningún objeto Por ahí No Ok Ok Varias puertas ¿Qué dice aquí? El cadáver Tiene un documento Vas a leerlo Prepararlo Lo que es necesario Para acceder a la sala En el laboratorio Y mañana tengo que ir A la sala De la Dada 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 No entiendo esto Póngale pause Para leerlo bien Extraño Que sepa No 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 hay ningún código Ni nada Me cago en la puta Coño En la madre Has abierto La puerta Ay por favor Que no hay un bicho Aquí Opa Cómete esto Mira yo O sea Que volando Ando a limpiar Porque ni Ni tengo Bada Tengo cinco Bada Creo que no le hago nada A nadie Ah bueno Aquí por lo menos Está esta cosa Electrificada Para que no me joda La paciencia Has abierto La puerta Ok Sala generadora De reserva B1 Ah mira Dimos la vuelta Un atajo Que bien Ok Ay cuño Verga Pero que imbécil O sea Le dio La electricidad En el culo Ay Dios No No Ay yo Sabía Ay Dios La dejamos rágica Otra vez Vestido Y lo veo B1 Ok Ahora si tengo Para equipar Vamos a poner la escopeta Y el sedante Medio Para acá No puedo pasar Todavía Vestíbulos A la médica Vestíbulos A la médica Vengo Y los compis Creo que esos No hacen nada Sale sangre Ajá B1 Me persigue Pero No me haces Un coño Digo No me puedo confiar No 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 quiero gastar Balas contigo Sala médica Is dead Rick Rick Está muerto Oye No es culpa tuya Estaré en la sala de control Ok Aquí debe haber más objetos Tarjeta Y Esto es lo que necesitamos Para el ascensor Aquí hay más objetos Un documento De la guardia Vamos a leerlo La tarjeta Y Si La tarjeta Y Nos va a ser bastante Una vaina Para recuperarme Grande Aquí hay otro documento No Este está de adorno Así que hay cosas Otra clavija Perfecto Muévete niña Ok El cadáver de Tom Ha sido salvajemente acuchillado ¿Y dónde está el dinosaurio? Ok Adiós Aquí podemos subir A las escaleras No hay nada por aquí Ok perfecto Ok perfecto ¿Qué? ¿Qué? Ah no veo ni rastro del doctor aquí Sí Está depresivo Ah dios mío Y bueno Vamos a dejar esta parte hasta aquí Si te gustó el video Por favor apoya con un like Si quieres ver más videos como este Pues suscríbete al canal Abajo en la descripción Como siempre dejaré todos los links En mis redes sociales Si te enteras cuando vayas a subir otro video Cualquier otra cosa que se me ocurra No te olvides de activar la campanita Para que YouTube te avise cuando yo suba otro video Apoyen este video si quieren que siga subiendo Dino Crisis Hasta luego Chao ¡Suscríbete al canal!